Y esto es una muestra, opina el concejal Manuel Navarro, de la conciencia que está tomando la ciudadanía a la hora de iniciar una obra, cumpliendo los parámetros legales marcados por el Ayuntamiento. Bien aquellas que no requieren de solicitud de licencia de obra, que son las obras que tienen un importe inferior a mil euros, bien aquellas que lo hacen por comunicación, es decir, mediante un escrito y directamente empiezan, o solicitando su licencia, ya bien sea de obra mayor o de obra menor. En el pasado mes de mayo, ha detallado Navarro, el equipo de la Policía Local, que trabaja conjuntamente con el Departamento de Urbanismo, realizó un total de 37 intervenciones. De las cuales, 27 son exclusivamente de control de precintos anteriores, con lo cual, realmente son 10 las actuaciones nuevas que se han realizado. Y de esas 10 ha continuado explicando el edil, solo 3 corresponden a precintos de obra sin licencia municipal. Estas cifras son absolutamente, digamos, positivas en cuanto a lo que se refiere a la concienciación ciudadana, y a que realmente se ha entendido el cambio de política de gobierno en estos 3 años, de que es necesario estar en la legalidad para evitar males futuros. En los últimos dos años, la Policía Local ha actuado en hasta 733 ocasiones para frenar la ilegalidad de las construcciones, llegando a precintar hasta 112 inmuebles. Este precinto se realiza inmediatamente, antes de que el mal sea mayor. Se han precintado zanjas, se han precintado pequeños levantamientos de muros, algunas cosas de cimentación, pero evidentemente no se ha llegado a precintar obras de mayor calibre porque no se le ha dado tiempo a que se produzcan. El objetivo de estos controles no es otro que evitar siempre la demolición de una obra. En este sentido, el concejal ha reiterado que los anteriores equipos de gobierno socialistas son los únicos responsables de los derribos dictados hasta ahora por el juez en nuestro municipio.